¿Cómo está Ferat? Sinceramente, no tengo idea. Estará bien, ya lo verás. Como te dije el otro día, nos casamos con gente difícil. Ambos son muy molestos a su manera. Hay que entenderlos. Ven conmigo, te llevo al mercado. Ah, no. No iré a ningún lado, aquí me quedo. Solo quería darte las gracias por todo. Gracias por tu ayuda. Eres tan linda. Querida. No tienes que agradecérmelo. Recuérdalo. También cuentas conmigo, ¿está bien? Lo sé. Cuídate. Te veo luego. Tú también. Vámonos al hospital. ¿Las mesas y el sistema de audio están listos? Muy bien. Iremos en un rato. Hasta luego. Al fin. Al fin, sí. ¿Todo está listo? Así es. Todo está listo. He estado lista desde hace mucho tiempo. Todo será maravilloso. Créeme. Ya es hora. Hay que irnos. Claro. Lo pensé mucho, Jeter. Y tienes razón. Es mejor que tú te vayas. No sé, Jeter. No sé. No sé, Jeter. No sé. No sé. Gracias por ver el video. 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 ¿En dónde está la basura de tu esposo? No lo sé y no quiero saber. Escúchame, no me pongas de más mal humor. Ya tenemos demasiados problemas. Solo quiero que termine pronto esta ridícula boda. Ya no quiero dar de qué hablar. Llama a Kuneit. Debe estar ahí. Eso sí puede. Quién sabe dónde esté. Mamá, yo ya no lo veo como mi esposo. Es porque bebes mucho y se te nubla la vista. Escucha, te lo he dicho muchas veces. No abras los libros viejos ni desees cosas tontas que no se deben. No hagas que me moleste. ¿Dónde está Vivín? No sé, mamá. Entra. Te... Te ves muy... ¿Que no me veo bien? Ah, no, no. Yo... Te iba a decir que te ves muy... Muy bonita, sí. ¿De verdad lo dices? Claro. Estás muy... Ya, tú dilo. Bueno, ¿y a Camil lo llevamos? ¿Irá con nosotros? No. Ya hablé con Zeynette y ella lo cuidará. Ah, sí, sí, qué bien. Y si ya estás lista... Mi... Mi tía... Mi tía está lista. ¿Nos vamos? Sí, ya está lista. Te quedarás ahí. Anda. Nos vamos. ¿A dónde? Recuerda que es la boda de Namik. ¿La boda es hoy? Pues eso parece. No pensaba ir. Tengo trabajo. Y no soy de la familia. Sabes que nuestro vínculo es falso. Te dije que tenías que ir, doctora. Te lo dije. No lo repetiré. Anda. Pero qué molesto. ¿Qué dijiste? Que voy a ir. Muy bien. Pues vamos. Anda. Muy bien.